Se asocia que la laicidad es un tema, como si una cosa democrática es de la izquierda, que no, que no, que no. La laicidad es un valor democrático que tenemos que defenderlo, tenemos que meterlo en los programas electorales, tenemos que meterlo en la agenda política. No se puede quedar en el salón, y no se puede quedar solamente como una guindilla, una guinda ahí para el pastel, no, 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 de eso nada. Otra crítica que se hace, que la laicidad, eso de la separación de la iglesia y el Estado, que tal, que no tenéis valores morales. Claro, eso se parte, se parte, como aquí el único valor moral posible sea el moral de la iglesia católica. El moral de la iglesia, me refiero a la iglesia católica como que es la mayoritaria aquí en España. Eso nada, pero ahora es que existe una ética civil, existe una ética laica, que no tiene por qué estar basada en la ética y en la moral católica. Para los que sean católicos, que han creído, sí, pero para los que no, ¿qué pasa? Que estamos en el aire, somos almas sin destino. Bueno, señor, yo creo en la democracia, creo que hay que defender la libertad de expresión, defiendo los derechos humanos, creo que hay que defender la igualdad, defiendo el bien público, lo que antes comentábamos, el interés general, los derechos sociales, y eso me define como persona en el marco de un colectivo. Y después, por otras confusiones que hay, es que resulta la laicidad del Estado, entonces aquí hay que diferenciar un tema importante. Una cosa es la laicidad, la laicidad no es un tema de las personas, la laicidad es un tema del Estado, es el Estado el que tiene que ser laico, es el que tiene que poner las condiciones para permitir la libertad de conciencia, en igualdad, el respeto, papam, pero tú aquí y yo aquí. ¿Vale? Una cosa es el Estado que tiene que ser laico, y otra cosa es que la sociedad puede ser lo que sea, que es lo que se llama la secularización de la sociedad. Y aquí en España, la sociedad está muy secularizada. ¿Qué es esto de secularizada? Pues existe cada día más, y después os daré datos, del desapego cada día mayor que existe entre los ciudadanos y los dogmas y las prácticas religiosas. Cuanto más desapego, y yo no estoy apuntando de que hay que separar, pero no, la sociedad que vaya como quiera, la sociedad que vaya como quiera, el Estado es el que tiene que ser laico. Y así nos encontramos, en Estados Unidos, un Estado formalmente laico, pero nada secular. Pues es que ahí cada núcleo hace su iglesia. Y existen 200.000 iglesias. ¿Por qué? Pero sin embargo, el funcionamiento de un Estado laico y la sociedad tremendamente antisecular. Porque, repito, toda la iglesia, los séptimos días, los octavos días, los novenos días, de todo, el espagueti volador, y todo esto con respecto a todas las creencias, lo digo como ejemplo. Son dos conceptos diferentes. Claro, hay una contradicción aquí en España de una sociedad tremendamente secularizada, tremendamente secularizada, ¿cómo es posible? Aunque no tiene por qué ser así, porque he visto que hay, que puede ser de una manera y de otra la otra, ¿cómo en España es posible que habiendo una sociedad tremendamente secularizada, y ahí están los datos, y después los pondremos, las leyes y los comportamientos públicos todavía sigan al machito con la mochila en muchos aspectos del nacionalcatolicismo y, consecuentemente, antilaicistas. ¿Cómo es posible? Bueno, pues, esto tiene muchas explicaciones. Antes comentaba Jesús, dice, claro, la influencia cultural, claro, que venimos de los reyes católicos, en España perdió el tren de la ilustración, la dictadura, ¿qué voy a contar? Pues cada país es, tiene que asumir su propia historia. Pero, hay cosas en que ya están empezando y llevan ya tiempo rechinando, y ahora comentaremos aquí. El tema de un... Hay veces otros debates académicos, pero que Europa no se mete en ese detalle. No, pero, España es un estado aconfesional o es un estado laico, ¿qué tal? Yo no voy a meterme en esas temas. Hay matices, ¿eh? Hay matices. Porque un estado confesional es el que no tiene confesión. Oficial. Y España no lo tiene. Pero un estado laico es que, además de no tener confesión oficial, es decir, que exista esa separación iglesia y estado, es que el estado se comporta con neutralidad, que es lo que hemos comentado antes. Que son los dos elementos para la laicidad. Separación, iglesia y estado, y neutralidad. En España, formalmente, existe separación. Pero de neutralidad, ahora lo veremos. Y entonces, ¿eso qué es? Pues eso es una confesionalidad formal, pero que, con tal de que rascas un poco, pues se nos caen los, 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 los toltajos. ¿Ya ha habido avances en España? ¿Cómo no ha habido avances? Claro que ha habido avances. ¿Cómo no ha habido avances? La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley claramente respetuosa con la libertad de conciencia, que es una opción personal, de conciencia de la mujer, de abortar o no abortar. Las personas que sean católicas, o que sea, pues, la vida viene de lo que sea y ejerce. Pero el derecho es para todos. Es la universalidad de las políticas públicas, otro valor del laicismo. El laicismo defiende la universalidad de las políticas públicas y después cada persona acoge o no los derechos. Se hace la ley y cada persona de acuerdo con su conciencia, tal. Antes, aunque se tuviera conciencia de interrupción del embarazo, estaba penalizado. La ley de eutanasia. ¿Qué es eso? ¿De qué ves esas alaracas? Es que la conciencia de la vida, ¿no? Como es la conciencia de la vida, tú tienes esa conciencia, no lo ejerzas el derecho. Y en España se ha avanzado ese derecho, ¿cómo no? La ley del matrimonio igualitario, lo mínimo, son temas de conciencia. El tema del ingreso mínimo vital es un tema de conciencia. Eso es lo que comentábamos antes, de que hay cosas que se defienden por mayorías y por minorías, pero hay otras cosas que se defienden por cuestiones de conciencia. Y cuando aquí no hay una ley de libertad, de eutanasia, se está coartando la libertad de conciencia de las personas que queremos morir de una determinada manera. Que no obligamos a los demás, porque lo privado no lo elevamos a público. Cuando no existe esa ley, sí que lo privado, que había una moral que decía que la vida dependía de, estaba elevado a lo público y por dentro no había ninguna ley. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la leicidad lo que aporta? La leicidad lo que aporta es políticas universales para todos, libertad de conciencia para todos con respeto a las otras libertades. Ven todos los marcos que antes hemos hablado y eso es un valor democrático. No se nos ninguna ideología. Hemos dicho que esto sale mejor por aquí. en España, claro, en España, el artículo de la Constitución, como el paraguas marco, ¿no? El paraguas marco. Estupendo. No tenemos ningún problema. Bien, es cierto que hay a veces, yo no sé por qué, porque tampoco participé en el desarrollo constitucional, derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Pues si hemos dicho que lo religioso es una clase de ideología postal y de culto, pues si el culto es una cosa religiosa, pues parece ser que es una matriusca. Ideológica, religiosa y dentro de culto, eso es lo mismo. Pero, claro, que esto viene a decir que se respeta y se garantiza y se tiene derecho a la libertad de conciencia, que es lo que ampara. Porque la libertad de conciencia es el término que ampara todas las ideologías, todos los... Porque es una cosa, hemos dicho, valor democrático. Y entramos en el artículo 163, que es la madre del cordero. En su primera parte dice ninguna confesión tiene la otra caliente estatal. ¡Guau! No he puesto ahí la manita esa de que viene en el WhatsApp, porque completamente de acuerdo. No he puesto de acuerdo. Ahí tenemos la separación. Pero entramos en la segunda parte de ese mismo artículo, que es una contradicción con la primera. Y aquí dice, ¡ay! Pero ojo, el Estado tiene que tener relaciones de cooperación sin decir cuál es esa cooperación con la Iglesia Católica, también con las confesiones, pero con... Pide una coletilla que todo el mundo está mirando para otro lado. todo el mundo político. Según las convicciones de la sociedad española. Eso es textual en la Constitución. Claro, cuando se firmó la Constitución, pues ahora veremos los datos, mayoritariamente. Pero repito, la libertad de Constitución no es un tema de mayoría ni minorías. Pero bueno, vamos a pasar por alto el tema, que bastante tajo tenemos, ¿no? por tanto eso, desde la Europa laica, desde los que pensamos que es un valor democrático que nos queda desconejado tras desconejado, ¿eh? Porque, es decir, necesita que estamos separados después que tengo estas relaciones de cooperación y no se habla de qué tal. Pero ojito, ojito, que aquí está todo atado y bien atado, que en el año 1979, el 3 de enero, cuando la Constitución entró en vigor el 29 de diciembre del 78, 29 de diciembre del 78, 3 de enero del 79, cinco días, se firmaron los acuerdos del Estado con la Iglesia Católica, con la Santa Sede. Evidentemente, salvo a alguien que quiera creer en lo que quiera creer, esto se venía pactando desde antes. Y entonces, entonces, aquí tenemos el primer juego de trileros, juego de trileros en nuestra legislación. ¿Qué es que? Esa cooperación amorfa, abierta, que los poderes públicos tendrán en cuenta y, consecuentemente, pues, un poder público de un determinado color lo tendría en cuenta en un sentido, otro que sea autoconfesional la tendría en cuenta en otro, pero estaba abierta a lo que tiene que ser una Constitución. Cosa abierta que todo el mundo podamos convivir. Ah, no, no, es que el terreno de juego de esa cooperación estaba ya acotado por los acuerdos. y los acuerdos son los que están mandatando hoy día lo que es esa cooperación. Y otro día, si queréis, hacemos una charla del contenido de los acuerdos. Esos cuatro acuerdos que están mandatando las relaciones del Estado que está así en la cuestión económica, en la cuestión de impuestos, en la cuestión educativa y en cuestiones judiciales. los famosos acuerdos del año 79 con la Santa Sede. Y esos acuerdos son los que en un concepto democrático y de la laicidad venimos dando la vara desde Europa Laica desde otros sectores pero desde Europa Laica a las fuerzas políticas que hay que derogar los acuerdos. Que como no derogamos los acuerdos seguimos atados. El Estado ha perdido soberanía. No puede legislar. Sabemos que hay que incumplir y como no se quiere incumplir y no se quiere legislar pues seguimos con el machito. Y si faltaba poco para el Tío Vivo pues los acuerdos con otras confesiones en el año 1982 tres confesiones los judíos los musulmanes y los evangelistas. Y después más adelante ha habido otros acuerdos con otras cuatro confesiones testigo de Joga budistas ortodoxos y bormones. Entonces estamos empezando a esta tela de araña de un multiconfesionalismo que lo único que hace es emponzoñar cuando por ejemplo lo mismo que por esos acuerdos con la Santa Sede se obliga a que la asignatura de religión esté dentro la religión católica está dentro de la escuela en ese malentendido multiconfesionalismo democrático entran las otras religiones y tocan a la puerta para estar también dentro de la escuela. Y entonces uno se plantea es que esto de la escuela no puede ser una verbena todos ahí dentro entonces es por cuestión hasta por lo propio de cómo se organiza el horario escolar aunque solamente se fuera por eso pero no solamente por eso porque uno se plantea y dice bueno y porque lo religioso tiene que tener supremacía de estar dentro de la escuela porque no entran todas las ideologías dentro de la escuela y cuál es la solución para eso que entre o que lo privado se quede en lo privado y que lo público sea lo público vemos como el laicismo sí que tiene traducción práctica no es una guinda no es un debate de salón no es un debate filosófico aunque no lo desechamos es que tiene traducciones prácticas y aquí no se encuentra la ley de libertad religiosa hombre pero si ahí arriba se dice derecho a libertad ideológica de culto que hasta el tribunal constitucional ha dicho eso es equivalente a la libertad de conciencia muy bien legislese la libertad de conciencia para las creencias que no son religiosas se ha legislado no solamente se ha legislado para libertad religiosa entonces aquí parece ser que existen diferentes categorías de ciudadanos los católicos y sus instituciones con todos los privilegios los que los judíos y que tal que están en segundo lugar los otros no se encuentran y lo último la morralla los que no somos creyentes lo digo morralla lo digo como romén eso no puede ser no hay carencias claramente en el tema y pues claro hay pervivencias que se hallan que estén reguladas sino que se hacen ya pues eso la influencia cultural las tradiciones las simbologías las normativas el código penal ese código penal que está ahormando la libertad de expresión libertad de expresión que es consecuencia de libertad de conciencia así que todo nos lleva a la pirámide de saber qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de laicidad y cuando existe un artículo 525 del código penal del delito de ofensas a los sentimientos religiosos y en otro día tuvimos una charla que me invitaron la revista esta Mongolia que les han puesto una calle de unas querellas por una portada que sacaron delito de los sentimientos y uno se plantea pero vamos a ver ese delito el sentimiento religioso pero dónde está el sentimiento el mementómetro para medir los sentimientos eso que es los sentimientos religiosos y de quién porque se dijera no es que todos los católicos han dicho que es que vale y aún así todos digo no pues si tus sentimientos son tus sentimientos es que los sentimientos no pueden ser objeto de protección jurídica ¿cuándo? yo como me siento yo no sé qué que me proteja no no hay normas que son comunes otra cosa es el derecho al honor a la intimidad ese artículo que está cayendo como una maza a la libertad de expresión en contra de libertad de conciencia en contra de las libertades en general y dicho eso pues ahora os viene el gordo de navidad y el gordo de navidad es decir bueno vamos a ver vamos a pasar ya a bajar todavía más al terreno hemos visto al principio una cuestión conceptual vemos como esa cuestión conceptual va cogiendo cuerpo y ahora cuando nos metemos ya aquí de lleno en el tema es decir ¿cómo se está vulnerando la religión en España? pues se está vulnerando en la legislación he dicho antes que hay legislaciones que han avanzado y las reconocemos lo mismo que Europa Laica felicitó mandando una carta al Palacio de la Moncloa cuando el presidente Pedro Sánchez por primera vez en democracia tomó posesión con sus ministros con lo que nos une a todos la constitución se puede estar o no de acuerdo con la constitución pero eso es lo que nos une a todos pero lo que no nos une a todos es tomar posesión un cargo público y civil con la Biblia y la cruz porque eso solamente une y se compromete ante sus propias creencias un aplauso ha sabido diferenciar lo público de lo privado y aquí no ha pasado nada nadie ha quemado una iglesia nadie se ha comido un cura claro en los comportamientos institucionales y de los cargos públicos aquí sí que hay que hablar de lleno ¿qué sentido tiene que un cargo público procesione en un acto religioso? el cargo público ha sido elegido por quienes nos hayan votado pero representa a toda la ciudadanía lo mismo que Pedro Sánchez es mi presidente de gobierno aunque yo no lo haya votado y mi alcalde es mi alcalde y mi concejal es mi concejal y si es mío que es de todos no puede hacer ostentación o crear confusión o saltarse la neutralidad yendo como concejal en un acto religioso porque volvemos a las andadas una confusión entre lo público lo privado cuando aquí se dice separación iglesia y Estado con respeto ¿cómo que el laicismo prohíbe las procesiones? eso claro ese es el ataque me faltaba decir eso come curas que me iglesias y fusilamiento a las procesiones lo que sí que decimos es que usted que quiere hacer una procesión usted pasa por notificar a la delegación de gobierno el itinerario como cuando yo quiero hacer una manifestación y aparte si hay que pagar tasas se pagan tasas pero como existe una supremacía y unos privilegios ha hecho Castilla y ejemplos de estos comportamientos institucionales y de los cargos públicos que están vulnerando la laicidad bueno esas esas corporaciones municipales que declaran de la noche a la mañana o no de la noche a la mañana alcaldesas perpetuas a la virgen alcaldesa perpetua que eso aparte de volver a mezclar una cosa con otra es que también es un insulto a la inteligencia porque como nosotros lo hemos dicho muchas veces en Europa Laica oiga alcaldesa perpetua medalla de oro o como cuando denunciamos al ministro del interior este que va a caer 15 años en la cárcel a Fernández Díaz que denunciamos por la entrega de la medalla de oro al mérito policial a la virgen del amor de la cofracía de Jesús el rico de Málaga y lo denunciamos y llegamos hasta el tribunal constitucional claro perdimos porque la judicatura también está arropando todo ese tema y dijimos oiga que esto no es un tema de que me iglesia no no mire usted reglamento de honores de la policía nacional por actos de servicio en beneficio tal que acto de servicio ha hecho esta imagen artículo 2 la persona agraciada vendrá a recoger la medalla que venga es decir hay elementos hay elementos que son hasta insultos a la inteligencia yo soy consciente o en Europa somos conscientes de cuestiones de tradiciones que a veces aunque un origen que no nos gustaría pero al final se mezcla ya lo que es la cuestión cultural con la cuestión religiosa y puede ser diferente pero hay otros elementos que chocan y mucho más cuando por ejemplo en estas denuncias que he llegado repito al tribunal constitucional de vuelta además de decir no nos está perfectamente eso nos pusieron nos denunciaron a pagar las costas religión en la escuela ya lo hemos comentado profesores de religión dicen bueno venga va religión en la escuela venga venga ya todo esto es armar menor bueno para allá que tiene que haber venga pero que los paga el estado los paga el estado hombre capellanes en las cárceles el ropa laica está a favor de que no existan capellanes en las cárceles oído ¿por qué? ¿por qué? porque una persona que está limitada por el estado para poderse ir a orar a donde quiera orar porque tiene una pena el estado tiene que favorecer que su libertad de conciencia se puede ejercer ¿os doy cuenta de la finura? pero esto con tal de que pienses un poco dices que me cuadra el crucigrama ahora cuando vaya a capellán lo paga la iglesia correspondiente oiga señor director de la prisión yo que necesito o que en las cárceles exista espacios y capillas Europa laica lo defiende ¿cómo lo voy a defender? si defiendo la libertad de conciencia y una persona que no puede ejercer sí señor y las capillas en las universidades hombre por favor no es que resulta que algún alumno a mitad de la mañana le da la paja le quiere no no pues se coge se sale y se va a la parroquia de al lado pensando que en una institución pública que hay libertad de movimientos tiene que haber capillas pero vamos venga vamos a echarnos a la mochila el tema nos echamos a la mochila y dice ¿y quién paga esas capillas? ¿el Estado? eso no puede ser luego aquí es una cosa detrás de otra como vemos que se está vulnerando de una forma acumulativa y con mucha comodidad con mucha rutina que esto es así vale la simbología hablaremos las inmatriculaciones un exporio producto de una legislación de privilegio para la jerarquía eclesiástica pero que los gobiernos de turno lo mismo que no se quieren meter en derogar los acuerdos porque las inmatriculaciones no tienen nada que ver con los acuerdos esto viene de mucho más atrás ese privilegio tampoco han querido ni incluso en esta legislatura meter mano a este exporio al patrimonio público de todos los españoles cuando más del 80% del patrimonio histórico cultural de España está actualmente en manos de una sociedad de una organización privada de creyentes dependientes de un estado extranjero y ya está bien llamar de extranjero a un estado al patrimonio otro elemento cuando el neoliberalismo bueno no voy a desorden porque quiero comer todo el tiempo pero este me interesa un minuto más ¿me entiende el tiempo? o ya me lo comí ya bueno me quedan 10 minutos ¿te parece bien? sí, sí adelante cuando en el neoliberalismo está habiendo el tema de el desmontaje de los servicios públicos determinadas organizaciones mercantiles encabezados en su gran mayoría por la iglesia católica yo diría más por la corporación católica porque la iglesia católica no son las parroquias no son las parroquias editoriales fundaciones colegios medios de comunicación es una corporación es una corporación es decir la iglesia católica de pasar a ser una referencia moral y espiritual como existe ese desapego cada día mayor se ha dado cuenta y dicen no, aquí lo que a nosotros nos interesa es lo de siempre ser un poder económico ideológico y cuando el neoliberalismo da margen a los recortes y a todo lo demás surge un nicho de negocio que es el negocio de la caridad el negocio de la caridad porque aquí no hay altruismo hay altruismo de las personas que se dedican a ello y nosotros respetamos lo mismo que los que se dedican a elevar valores en la sociedad el tema es la corporación y la corporación es el negocio de la caridad porque esa caridad que están haciendo la están haciendo en gran parte con dinero público dinero público producto de una política que los gobiernos en lugar de hacer inversión pública dan a lo privado porque hay negocio porque si no hubiera negocio la iglesia no se metiera ahí y negocio puede ser negocio económico o el negocio ideológico a santo de que ese interés cuando se negociaron los acuerdos con la santa sede de la iglesia bueno si vamos a cambiar cosas del nacionalcatolicismo pero hay dos cosas la pasta y la escuela el bolsillo y las almas la conciencia y a través de eso hay mucho proselitismo y por eso nosotros en la declaración de la renta europa laica propugna que no se marque por supuesto la equis a la iglesia católica porque no tiene por qué salir dinero de todos los españoles para una organización privada la iglesia se tiene que autofinanciar lo mismo que se autofinancia izquierda unida y luego que se autofinancia europa laica pero tampoco la casilla de fines sociales y hay muchas razones y en otra charla podría explicarla pero por una razón que todo el mundo va a entender dato más del 50% de las organizaciones que reciben el dinero que se coge por la casilla fines sociales son del entorno de la iglesia católica con distintos nombres y aparte lo hemos detectado que cada año más antes aparecía la nana la bng de las hermanitas de no se que y sumaba y dicen ahora ya nombres variopintos fundaciones variopintas que dicen pero vamos te tienes que meter hasta en el registro de la propiedad para ver de que detrás de eso está la corporación porque ahora están jugando al negocio y aunque solamente fuera por eso no hay que marcar la casilla de fines sociales los fines sociales tienen que ser una obligación del estado con partidas específicas y no dejarlo al albur de los que quieran poner la casilla ahí no, no, no nosotros estamos a favor de los fines sociales pero no como está articulado y mucho menos cuando sabemos que más del 50% que son los últimos datos que tiene Europa Laica tabulados va a organizaciones del entorno de la corporación y otro mensaje importantísimo desde Europa Laica aquí se ha comentado la iglesia católica por aquí la iglesia la corporación patapín pam pam ojito nuestra lucha política es con aquellos que tienen sus recursos para cambiar las leyes el poder el gobierno no equivoquemos no equivoquemos la iglesia católica yo confrontaré con ella con los dogmas confrontaré con ella con su jerarquía o con quien proceda con saltarse la ley confrontaré con ella con la pederastia pero como voy a confrontar con ella porque existe una casilla en el IRPF que se lleva el dinero eso es culpa de esto tú me lo das de quien es la responsabilidad de que exista esa casilla y de que este año se hayan llevado el año pasado 320 millones de euros 4.000 millones de euros desde el año 2007 que se cambió el IRPF eso es que sean unos jetas por supuesto que no se autofinancia cuando se comprometieron a autofinanciarse por supuesto pero quien le permite que no se autofinancie quien le permite que existe esa casilla el gobierno los gobiernos de turno y cuando hemos escrito al ministerio hacía decir oiga en un estado confesional no tiene sentido poner la casilla y hacen esto pero es que no pueden decir otra cosa porque es que la casilla existe en los acuerdos y mientras no se den lo que son los acuerdos habrá casilla pero es que esto da pie a que el multiconfesionalismo toca la puerta oye ahora hay más casillas bueno pues vamos a poner casillas vamos a poner casillas es que todavía se dijeran vamos a poner casillas porque estos son presupuestos participativos vamos a poner perdón mil casillas el euro para el caro quiere mil casillas el euro para el caro quiere que todos los impuestos a la ducha común y el gobierno de turno los reparte y eso es una lucha política pero lo que no vale es que por la puerta trasera los 120 millones el año pasado salgan por aquí y por la parte de Cines o Cedes 185 millones 500 millones al año se lleva a través del IRPF la corporación católica no tiene sentido acabo ya tengo aquí unos datos esto esto solamente para que para que sepáis todos son datos porque lo que he hablado del IRPF esos 550 millones ah bueno os he dicho 500 y dice te has equivocado 550 no no ahí están los tres sumandos ¿sabéis que son esos 50 millones? esto es información privilegiada es que si no teníamos bastante con los acuerdos que obligan a que en el IRPF existan las casillitas es que hace tres años en el gobierno de Rajoy se dijo oye claro no fue una eso una parida que dijo ay voy a invitarme algo no no vamos a poner una casilla también en el impuesto de sociedades es decir que las sociedades tienen su casilla para decir quiero dedicarle a fines sociales fines sociales que se van a Cáritas manos unidas a las grandes corporaciones y la iglesia de ahí prácticamente son todas porque son sociedades a nivel estatal y de esas solamente hay la ONG de aquí es local pero Cáritas hasta en el impuesto de sociedades y claro esto viene para las compañías que lo ponen esto es la responsabilidad social corporativa que ha colaborado tú no colaboras en nada aquel que quiera donar el que quiera donar paga los impuestos y después encima de los impuestos paga no como ahora el que quiera donar paga los impuestos porque no le cuesta más ni menos pero de esa parte ¡pum! 500 millones más de 200 millones por todos los conceptos y esto lo llevamos diciendo años empezamos con 11.000 pero esto va aumentando la enseñanza concertada una enseñanza privada pagada con fondos públicos estamos turulatos estamos no el IBI que no paga IBI la iglesia y todavía y esto es un tema aquí para para Jimena o para quien vamos a ver es que los acuerdos están que en los lugares de culto no pagan IBI y que ya dices como hasta digo ¡ay va va! a la mochila venga va no va pero es que no está pagando nada que sea titular la iglesia titular un colegio un hotel no paga IBI ahora después comentaremos los deberes que os decía con cariño y con respeto ¿qué podemos hacer desde lo municipal? claro que sí podemos hacer esto no es un tema solamente que Madrid y Moncloa no, no la municipal tiene mucho trabajo y ahora veis y esto es artículo la cooperación de acuerdo con las pues bueno pues si queremos incluso que el Estado cumpla con la propia el Estado o el Gobierno cumpla con la propia Constitución pues aquí tiene en el año 1980 cuando se firmaron los acuerdos pues aquí todo el mundo era católico estos son datos oficiales esto no es de Europa Laica Europa Laica ha hecho esta frichita esto lo he hecho desde el taller ayer estos son datos de gente de gente sociológica que todos los meses saca cuántas personas se consideran católicas en España en el año 80 oh, que 50% católico en la morralla recién la mente el 9% en el 2022 una clara tendencia la sociedad está secularizada pero es que estas cifras cuando en el efecto de nos va a dar segregada por edades el futuro la juventud hasta el 60% dice que los no religiosos ateos agnósticos indiferentes no creyentes que pasan de otras espiritualidades es que solamente sea para hacer cumplir el mandato constitucional que tendrá relaciones de cooperación que ya saltarse la separación hombre a que os gusta esta gráfica eh por edades lo que os decía el total es lo mismo que allí 18-24 y claro veis veis como los colores razonable personas de más edad pues su religiosidad católica pues tiene una mayor preponderancia y aquí tenemos que convivir todos pero bueno si vamos a todos vamos al total y han visto los totales como desde el 83% en el año 80 estamos ahora en el 56% aquí tenemos que hacer algo creo que la he liado aquí y después existen pero esto no no después existen otros indicadores para esta secularización relaciones prematrimoniales divorcios aborto es que pasa que los católicos no se divorcian no 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 sé que aquí todo el mundo pasa de la iglesia y el que no pase respeto esto lo que vengo a decir no es para sacar las armas de para allá no no es para indicar que el grado de secularización no se está correspondiendo con la legislación que tenemos en España llevamos ya 40 y tantos años esto es lo que me he pasado aquí esta aquí esta aquí se me ha ido esta aquí esta os la quiero enseñar también esta asistencia a oficios religiosos los que nunca van el 29% a la sociedad española los que van casi nunca varias veces a la semana el 5% de la sociedad española va varias veces a la semana a misa y esto aquí está descontado las paracenalias de bodas y cosas de ese tipo bodas que por supuesto está al 85% de las bodas son bodas civiles no religiosas y solamente el 15% pasa por la iglesia otra cosa es la paracenalia que se monta yo con esto no estoy animando a nadie yo estoy diciendo que la sociedad está secularizada y por lo tanto por favor un poquito más de aproximar de aproximar ya está bien este tema y ahora ya en los últimos minutos entro ya a saco bueno cuando digo a saco entenderme en este escenario electoral bueno pues aquí tenemos una coyuntura general que yo creo que podemos coincidir esto no es un análisis político esto es un análisis bajo punto de vista una coyuntura general ¿en eco? tengo a alguien que está contra la contra programando bueno pues hay partidos de extrema derecha que enclara simbiosis con fundamentalismos religiosos que tienen nombre y apellidos pues están copando pues parcelas de poder que en España todavía no es muy grave en Sudamérica es grave el tema porque no solamente es que existan que pueden existir sino que están entrando en los gobiernos los partidos de izquierda o progresistas pues están mirando para otro lado es un tema que que claro es que la iglesia es un poder económico y yo no lo hago de menos tú te has chupado no, no, no el problema que hay aquí es que en lugar de avanzar para desmontar ese tema las políticas de los distintos gobiernos y mal me sabe de los gobiernos progresistas han ido en sentido contrario y aquí a que cada palo aguante su vela cuando la crucecita del IRPF en el año 2008 se subió del 0,5% al 0,7% o cuando por ejemplo en la actual ley de educación la ley CELA no se ha desmontado el tema de la religión dentro de la escuela y una cosa es que no puedas desmontarlo porque estás atado legalmente por los acuerdos pero otra cosa es que incluso hayan hecho caso omiso a propuestas que hizo Europa Laica a la ministra CELA ya que nuevamente la mochila ya que tiene que estar dentro por los acuerdos póngala fuera del horario escolar ¿no? ¿cómo no? ¿cumplirías con la ley pero avanzas? bien bien la enseñanza concertada en lugar de potenciar la pública y poner coto a la concertada disparada hay una provincia más que en otras aumenta la concertada aumentan los ingresos públicos aumenta el proselitismo en lugar de residencias de ancianos o lo que sea públicas privatizadas y el mercado de la caridad luego aquí no solamente es un tema de decir hasta que no se caigan los acuerdos cambia la constitución no no aquí que se pueden hacer cosas paso a paso Europa laica tiene la ley una propuesta de libertad de conciencia ya que no ha salido estaba comprometida por este gobierno de coalición sacar una ley de libertad de conciencia esa que eleva la ley no solamente libertad religiosa de conciencia que cubra todo como no ha salido nosotros la hemos sacado está en nuestra página web 16 artículos de lo que sería para nosotros una ley de libertad de conciencia para defender la laicidad del estado la podéis ver tranquilamente lo mismo y esta ya es la última si se deja que hemos sacado como hacemos todos los eventos electorales una carta reivindicativa por la libertad de conciencia y por la laicidad esto no es palabrería aquí están artículos concretos que pone esta charla y dice por lo que habéis dicho se pone el artículo y ahí tenemos aunque no está muy bien expresado los primeros puntos pero ahí contamos en los actos religiosos no puede haber presencia civil en condición de tal por supuesto un concejal se quita la banda aunque todo el mundo sepa que es concejal pero no va en condición de tal y no hace tendrá que tocar condiciones de que cuando toquen aquí arrebato dar ejemplo esa es como mi opinión y no pasa nada lo que pasa es que hay mucho de acomodo de lo que a veces nosotros decimos de todos los colores también de este color de coger y que la moqueta de los ayuntamientos y el incienso nublan la mente porque aquí el tema que nosotros nuestras reivindicaciones no solamente es para cuando se está en el gobierno en este caso municipal sino también desde la oposición hacer oposición y que todo esto habría que meterlo en nuestra reivindicación tipo clara que es un reglamento de laicidad ¿por qué? porque no es algo pero si eso no se reglamenta pues otro saldrá y si no se reglamenta que no se pueden otorgar honores a la virgen de la alcaldesa no se lo tiene menos pues uno se otorga y otro no en fin tiene que haber un marco de que muchas veces nos preguntamos esta aconfesionalidad esta aconfesionalidad formal del estado ¿en qué se traduce? porque llevamos 40 años ¿en todo qué se traduce? vamos a hacer un reglamento de laicidad de aconfesionalidad como queráis no vamos a meternos con las palabrerías pero que hay que estar regulado lo que significa ahí tiene que estar regulado que los actos de posesión de los cargos públicos se hacen frente a lo común como esto Sánchez pero si mañana entra una derecha otra vez tenemos el no, no eso tiene que estar regulado y eso está ahora mismo al albur medios públicos de comunicación pero ¿cómo es posible que a las 5 de la mañana todos los días para los que tenemos insomnio y nos toca estar al día nos tenemos que tragar 10 minutos de alborada de la iglesia católica porque están los acuerdos que los medios públicos de comunicación emitirán no sé cuánto y menos y pues eso se ha traducido un convenio que pero vamos a ver si yo si tú tienes libertad de conciencia incluso se te ha otorgado se te ha me refiero a la corporación frecuencias de emisión de televisión frecuencias de emisión de radio tienes de medios de comunicación pues ahí tienes para tu gente pero ¿por qué tienes que invadir lo público? ¿por qué tienes que invadir lo público? pues ahora hemos escrito una carta por hace tiempo ya una carta de protesta al director general de radio y televisión española que los acuerdos dicen que no sé qué tal aquí en esos acuerdos es el cajón un desastre los de los acuerdos hay que derogarlos y tiene que haber una ley de libertad de conciencia que respete todas las conciencias también las religiosas los honores y conmemoraciones porque te voy a comentar hay cosas que la alcaldesa me respetó que va de suyo otros que nos gustaría que el callejero no tuviera tantos santos y que hubiera más conmemoraciones civiles oficiales que la iglesia que de repente quiere celebrar la semana santa con los musulmanes el ramadán pero no invaden lo público el día de la libertad de conciencia el día de los derechos humanos es el día claro venimos de donde venimos que jolines es que tampoco hay voluntad para ir para ellos las inmatriculaciones a nivel municipal también hay imagen para las inmatriculaciones para quitar la ley pues no eso depende del gobierno pero para que permíteme jimena para que jimena aún en la oposición meta una moción para que el ayuntamiento se persone a los registros civiles a conseguir primero a los registros de la propiedad para conseguir el listado de todo lo inmatriculado aquí en la vida para que desde la oposición se mande una moción al pleno del ayuntamiento para conseguir un listado de todos los bienes que hay en habla excepto de pagar IBI no se va a poder hacer porque el no pagar el IBI es una cuestión del Estado pero tener información hay margen de actuación en lo municipal más de lo que imagináis menos de lo que quisiéramos ¿y ahora qué? pues muchas gracias pues nada muchísimas gracias muchas de estas ideas las vamos teniendo en la cabeza pero cuando las ves todas juntas casi que te salta el compromiso bueno porque algo tenemos que hacer ha sido muy interesante lo de apelar a Jimena comprometiéndola públicamente de que todas estas ideas que son son un eje importantísimo de la ideología de izquierda y concretamente de la ideología que defiende siempre izquierda unida el laicismo es una cosa porque es que está en la base de la libertad personal creo que la línea era muy interesante se respeta la libertad de todos coño y la nuestra también y ya está digamos que con eso queda todo resumido bien pues una vez que Juanjo nos ha ido despertando todas estas ideas ahora podemos tener un ratito en el que podemos hacerle preguntas a él para que nos aclare ideas aclare conceptos a mí me voy a hacer una pregunta inindicable y es que he quedado impresionado gratamente por la exposición en el artículo que nos ha hecho pero los que conocimos la realidad del 3 de enero del año de la de la la realidad española social política económica de equilibrio de poderes en aquella época y los que creemos conocer o creíamos conocer pues la realidad social religiosa lateral reflejada también esa realidad religiosa en algunos de esos gráficos los que creíamos que ya ese equilibrio de poderes prácticos del año 79 no eran los de hoy hay una pregunta que nos hacemos constantemente y los que creemos medulamente llevamos dentro de nuestro ser la idea del laicismo hay una pregunta que nos hacemos y que yo les he tratado de hacer ¿por qué ningún gobierno? ¿por qué nadie? hoy se accede a denunciar aquellos acuerdos de una realidad española que era muy distinta a la de hoy de una España que era muy distinta a la de hoy en aquella época pues éramos una sociedad homogénea no había chinos en España o poquitos no había musulmanes no había ortodoxos no había tantas y tantas gentes de esa como efectivamente hoy hay y creíamos pues yo creía que quizá en aquella época los miedos los miedos a la colaboración a ese poder inmenso de la Iglesia Católica pues forzó a nuestros gobernantes desde entonces a no ser del todo democráticos y a entregarnos una democracia a medias pero hoy cuarenta y tantos años después ¿por qué ningún gobierno cambia las cosas? ¿por qué nadie se atreve a denunciar los acuerdos? ¿por qué nadie se atreve a hacer esa ley de conciencia ya que se nos ha hablado en la charla? ¿por qué hoy estamos igual en el año 79 bajo un punto de vista legal? Si no ¿por qué no? La contestación evidentemente no es no te la puedo hacer en términos decir dos más dos cuatro ¿por qué? yo diría dos cuestiones ¿por qué? hay muchos por qué algunas respuestas a ese por qué pero yo creo que hay un tema que es una pescadilla que se muerde la cola digo yo que lo primero es que no hay voluntad política es que cuando si tú no tienes voluntad política ¿por qué no tienes voluntad política? a mí no me digan pocos tienes que ir a jugar a béisbol que no me va y cuando no hay voluntad política por las razones que ahora podemos comentar ahí te quedas porque cuando hay voluntad política no se cae el templo no se cae es decir alguien se puede imaginar desde una postura acomodaticia que alguien le pudiera haber dicho en España con esa misma composición que tú dices también creo que te habla de ti y viceversa lógicamente que en España iba a ser un país pionero en un acto de laicismo de libertad de conciencia como el matrimonio igualitario 13 países en el mundo la cosa estaba vendida no hay no hay condiciones hubo voluntad política y con todas las hordas en la calle las hordas del crédito hubo voluntad política no es que vamos a perder votos hubo voluntad política si no la hay se acaba la discusión la ley de eutanasia que toca al meollo del magisterio y es verdad que ha sido el año del 22 pioneros en el mundo junto con otros podría haberse dicho esto no es prioritario anda que no hay cosas el que quiera gobernante encontrar motivos para decir no es el momento no es prioritario hay otros países lo tiene hecho lo que yo la primera cuestión digo hay voluntad política si no la hay se acaba la discusión esa es la primera cuestión segundo que yo pongo en la palestra enfrente hay un poder porque en estos ejemplos que yo he puesto estos dos últimos ejemplos ahí se está atacando a la moral pero la iglesia tiene perdida la batalla de la moral pero donde no tiene perdida la batalla es en la pasta y por lo tanto derogar los acuerdos no es solamente un tema moral es un tema que le tocas el bolsillo y ahí chocas con un poder fáctico pero yo voy a decir lo mismo o es que el banco de Santander no es un poder fáctico ya ha habido voluntad política de poner un impuesto a la banca con toda la este gobierno con todas las miserias todas las escapatorias todas las no sé cuántos y poner una limitación al tema del impuesto de sociedades que no menos del 15% porque esto es una lucha de clases una lucha de una confrontación en este caso de poder pero tienes que partir de que tienes esa voluntad si no la tienes y después ahora hay un tema lo que te digo yo que se muerde la forma cuando por no querer meter mano avanza la enseñanza concertada 80% confesional cuando cuando por no querer mano se crean 25 nuevas universidades privadas mayoritariamente profesionales y ninguna pública cuando por no querer mano estás alimentando centros que posiblemente pasado mañana es una germen un semillero de élites que van a hacer las leyes te estás hundiendo contigo mismo claro a esto hay que ponerle coto porque ese semillero va así ese semillero va aumentando te va reinventando la concertada no le das importancia porque la concertada no es que no se haga es que segrega genera élites la universidad no te lo digo y de la universidad salen mayoritariamente las élites de la judicatura salen mayoritariamente con esto no estoy diciendo que todas las judicaturas son fachas pero que el sustrato es que no le dan valor a este tema y tercer elemento que te pongo en consideración con el neoliberalismo existe en la sociedad un demérito de lo público todo el mundo va a la salida individual y cuando hay demérito de lo público esos 12.000 millones la gente dice no le da la importancia que tiene porque lo público aquí lo que es importante es la salida personal entonces estamos en una ola histórica que hay que ponerle palos en la rueda la tendencia es jorobada pero los gobiernos de turno también de todos los colores no quieren saber nada de ello y después hay un cuarto elemento no sé dónde voy pero es otro elemento esas élites en los partidos que están en el poder de todos los colores tienen dentro de los partidos lobbies confesionales es decir que no solamente está delante de la corporación dentro tienen lobbies confesionales y a mí me choca que partidos muy novedosos de izquierda tengan dentro de su estructura no quiero decirlo para que no se sepan de quién estoy hablando un lobby confesional con nombres y apellidos organizativos no de una persona por no hablar porque estoy diciendo que es más público cristianos socialistas una organización dentro del partido socialista y si recuerdas nombres de ministros que han estado en el poder porque ahora yo estoy refiriendo a la izquierda la derecha está tan a gusto porque es que la derecha forma parte de la corporación no porque sean curas sino porque son los dueños de la parte de la corporación de quién ha sido la universidad privada de San Vicente Ferrer de Valencia vamos de nombres propios de nombres propios de los que sabemos que están en esta parte del espectro perdón en esta parte para que lo veáis bueno porque no quiero poner nombres hay personas que han ejercido poder y que son lobbies dentro de los partidos que impiden avanzar voluntad política el tema de la pescadilla el tema de que hay que confrontar pero es que pero vamos a ver pero es que decirle en una mesa de redacción señora ministra Celá nos tiramos a la mochila que aunque le pedimos derogar sé que no puede derogar porque es que se le parla ponga la religión fuera del horario escolar como puedes imaginarte esto no es sota caballo rey pero o despertamos y rompemos el paradigma de que aquí no se puede hacer nada y de que esto es así así porque entonces estaría todavía Pedro Sánchez jurando frente a la constitución pero frente a la biblia y en el conflicto más pero y los demás han logrado que hacer o sea si el gobierno no tiene no tiene interés en romper por esto ciudadanía los que estamos en desacuerdo por esto porque hay muchas maneras es decir por ejemplo una manera de romper o de intentar romper es por ejemplo pues la coordinadora por ejemplo recuperando que existe a nivel estatal en la lucha para recuperar los bienes simbaticulares con la iglesia porque claro frente a esa corporación no tenemos capacidad para tocar pero que se puede tocar por aquí se puede tocar por la simbología en lo municipal dar ejemplo yo por ejemplo digo si lo que salga de aquí aquí o en cualquier municipio con gente de izquierdas con gente que tiene asumido la licidad en la primera procesión no sale pero no solamente que no sale y se queda en su empresa no sale y saca una nota pública con todo el respeto a los sectores de nivel menos y en función de la licidad de los votos y eso va generando pero si resulta que sales calías y si no sale está callado no vale vamos a ver no nos vengamos abajo porque motivo tenemos que venir a abajo por esto y por 28.000 cosas más pero también vamos a venir un poco arriba porque hay margen para actuar y por supuesto para seguir a las fuerzas políticas yo creo que se fue a a yo me dirigí a la dirección federal de izquierda y le dije ¿qué vais a hacer este año con el tema este de aquí? lo de todos sabéis que soy nuestra referencia a la elección porque evidentemente está convencida hay voluntad política a nivel federal que a nivel de municipios cada uno hace lo que dé la gana oído que aquí hay que repartir a todo el mundo menos que otros oye pasarnos yo le pase esto y tal cual está en el programa marco de izquierda unidad yo espero que desde el gobierno donde se gobierne o desde la oposición se cumpla y yo no pido que se cumpla esto a la jatabla y que sea esto lo prioritario porque ya está bien pero lo que se tira al trabajo en el programa de Ávila también es el mismo para la circunstancia el trabajo está en el tiempo muy bien pues yo lo que quiero es que de esto que tiene 14, 15, 26 artículos 26 propuestas concretas 4 4 adelante hacerlas partícipes a la ciudadanía si no soy una trata pública así o vamos a contar el programa de izquierda o hoy vamos a contar el programa sobre la laicidad o cuando recita algún evento porque yo he tomado una determinada actitud vamos a pedir esto yo creo que es una cosa el demérito de lo público a mi parte que es un enganche estupendo que desde los municipios no tengo capacidad de retirar la sección del libro pero quiero por transparencia saber cuánto y hay esto debe ser impresionante y eso después y eso después no oído y eso después traducirlo y no solamente decir 4 millones que a lo mejor puede estar por aquí sino decir es que con estos 4 millones se podría se podría traducir el dato al valor de lo público eso es una denuncia brutal que se consigue con esto y que a los ejecutivos esto lo hay que entrar buenas noches mi nombre es Juan Alberto Lago soy de Honduras pertenezco a un partido de la izquierda que es Libertad y Resolación tengo como dos meses apoyándose a los compañeros la pregunta que tengo para ustedes Juanjo es porque la iglesia es elevado a los santos porque en mi país tenemos una iglesia que se llama y a ella le llaman patrona de Honduras y también le llaman capitana y general de la guerra 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 aquí estamos igual ¿eh? ¿cuál es la estrategia? ¿cuál es la estrategia? ¿cuál es la iglesia? no, no la iglesia no es eso bueno vamos a ver vamos a ver la iglesia puede decir esta esta es la patrona el problema es cuando el poder civil lo reconoce la iglesia no es que me da igual es que defiendo y garantizo que haga lo que quiera en el marco de los derechos humanos en la iglesia esta virgen mirad os voy a contar otra os voy a contar otra porque esto arropa el tema ya nos he contado lo de la medalla de oro del mérito policial ¿no? porque le hemos puesto otra demanda que la hemos perdido y pagando y la pusimos la pusimos al ayuntamiento de Cádiz gobernado por Podemos porque entregó la medalla de oro de la ciudad a la virgen del Rosario patrona de la ciudad patrona de la ciudad también que sea patrona bajo el punto de vista religioso pero ya el límite de lo estrambótico que nos tiró a denunciarlo judicialmente y que nos ha perdido la judicatura ha dicho no, no está muy bien entregado esa medalla de oro y aparte habéis tenido la osadía de denunciarlo muchos muchos miles de dinero muchos miles de lo que nos ha puesto de costas están recurridas y os enteraréis porque cuando se confirmen saldremos a la calle a pedir que la ciudadanía nos ayude a pagar porque no podemos pagar la cantidad que tenemos que nos han puesto ¿sabéis cuáles fueron los argumentos de una corporación civil y aparte de izquierda para otorgar ese tema? como dice el reglamento que tiene que ser por mérito 12, 14, 14 y menos os voy a contar los tres méritos textuales que se encuentran en el político oficial y aparte están en la querella y están en el año el año me baila pero por aquí en el año 1700 y pico hubo una epidemia de peste en Cádiz se sacó la virgen y la peste desapareció en el año 1700 unos cuantos más allá hubo una epidemia de fiebre amarilla en Cádiz hubo unas rogativas y se desapareció y en el año creo que fue 1800 pero que menuda el pulpo que le cayó a los guaditanos un maremoto en Cádiz hubo rogativas y el maremoto no llevó a las costas de Cádiz entonces el argumento como podéis imaginar esto es un insulto a la inteligencia y nosotros aportamos a la audiencia nacional aportamos a la audiencia nacional oído 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 aportamos a la audiencia nacional que nos costó de nuestro bolsillo unos informes a un geólogo para que nos dijera si los maremotos hay alguna cuestión divina y si la peste a un contratamos a un epidemiólogo para que nos hablara y aportamos todo ese tiempo claro cuando te cuentas a una adjudicatura en este caso concreto viene de esto de te arrucicas te comes la cola y viene de las hélices que han mamado ese tema porque es que eso es tenerlo en cuenta y no todo es así es que lo que ocurre es que los gaditanos con el fervor que tenía la virgen hicieron piña y entonces esa piña es un valor psicológico usted lee la sentencia y dice bueno aquí estamos descelebrados entonces con este percal que no es no es total que jodido y nosotros pero aquí sí pero tú ¿tú qué necesidad tienes de esto? no, no, es que eran tres mil firmas pues es que hay cosas que antes os comentaba que no son temas ni de mayorías ni de minorías que es un tema de libertad de conciencia y de saber lo que es lo común tres mil firmas pues muy bien pues si las tres mil firmas por favor ahorrate las tres mil firmas vete a la iglesia del rosario y le montas ahí un altar y la sacas en procesión con los tres creyentes no hay voluntad política esa es la clave lo que está claro es que esto esto nos lleva a pensar en una una auténtica revolución para romper un estatus quo que tenemos en nuestra sociedad debido a bueno nuestra trayectoria histórica ¿no? y quizá no sea el momento de hacer revoluciones porque las revoluciones no se consiguen si no es con violencia ¿no? hay otra forma hay una que es la revolución del paso a paso de la gota malaya de ir haciendo estas cosas de que un concejal no salga en una procesión yo por experiencia lo sé porque también me negué de lo mucho no salgo en las procesiones vale pues produce cierto movimiento pero es que una revolución es un movimiento si si no podemos hacer un movimiento tan brusco que dé la vuelta si podemos efectivamente ir haciendo pequeños movimientos que van jaleando y que van colocando la arena poco a poco es necesario hacer todas esas cosas en las normativas municipales efectivamente todas estas cosas que nos ha ido diciendo Juanjo son perfectamente partibles no hay no hay que hacer grandes cosas ya sabes que cualquier cosa que hagas va a cabrear a alguien pero es que esa gente de la que estamos hablando se va a cabrear si lo hace y si no lo hace o sea van a encontrar siempre por lo tanto debemos políticamente tenemos que asumir la necesidad de hacer cosas aunque cabreen yo antes hablaba que se hicieron cosas que nos van a quitar votos bueno y luego al final pues no porque esos votos no te los quitan porque no los tenían o sea la gente que se podría cabrear tanto por la ley de matrimonios entre iguales esa gente no te iba a votar nunca o sea que es igual si lo haces adelantas a la sociedad y no no tienes ninguna respuesta va a tener respuesta en la calle pero es la respuesta que ya sabes que tienes y si tenemos que tener en cuenta yo creo que era necesario esto de cara a las municipales y efectivamente en nuestros programas el de Ávila hay en los pueblos que yo voy pasándoles a ellos van aspectos del laitismo en la que es necesario ir entrando y efectivamente tenemos muy claro que somos una organización laita pero a lo mejor no hemos dado los pasos necesarios para ir implantando en la medida de nuestro poder en cada ocasión para hacerlo y a mí sí me gustaría que hubiera que saliésemos con ese compromiso de que tenemos que hacerlo porque no nos queda otro remedio es que es absolutamente necesario o sea hacerlo por narices porque hay que hacerlo tenemos que dar pasos en ese sentido una cosa que quería comentar un tema también que ocurre ¿cómo se llama? Antonio Adolfo una cosa que también ocurre es que incluso no estoy hablando del partido progresivo nosotros no estamos por nada es que no se entiende tampoco la religión a mí va a ser yo he estado por toda España viajando mucho y dando charlas donde me llaman y tengo que decir en honor vuestro que no es frecuente que desde los partidos políticos llamen para una charla para hacer pedagogías no es frecuente tengo que decir que hace medio año organizamos una jornada con Izquierda Unida Madrid fue a través del Zoom y nuestra idea era que la organización de Izquierda Unida convocara a través del Zoom porque es la comodidad que había a todos los concejales de la provincia de Madrid no para impartir la encíclica pero para que escucharan lo que habían escuchado cuatro porque no está en la agenda no está en la agenda les voy a dedicarle esta tarde y cuando no se está en la agenda pues ya no es prioritario surge también el tema de que esto de la actividad esto es meterse con la iglesia falta también mucha pedagogía entonces vamos a hacer pedagogía ahí es donde nos llaman pero es cierto que de los partidos políticos no quieren a veces que vayamos a ponerle los debéis no quieren correr riesgos es que no quieren ni escuchar oye esto lo digo también porque como dato pero bueno que hay como esto de aquí y otras muchas más y sobre todo porque es un tema también de ciudadanía que la ciudadanía vaya cogiendo los conceptos porque esto se va a expandir la idea hasta mañana habéis tenido aquí he dado datos he dado conceptos hasta su misi y la idea de que si eres cristiano si eres cristiano debes y puedes ser lo mismo y debes y puedes luchar por ahí en ese momento cuando esto se extendiera ya no tendríamos esta la rémora con la que nos movemos en estos mundos de la política porque los cristianos que nos lopan que somos los resistentes que en esta provincia hay tantos pues no tendrían problemas en defender el elitismo como los que mal saliendo de los son etc es decir que hay un trabajo obviamente de educación no podemos poner el elitismo por la creencia se puede ser perfectamente religioso y ser elitista pero mira pero mira una cuestión eso no tenemos en contra es más entonces los colectivos de cristianos de base confrontados con la generación católica trabajan con nosotros de maravilla pero yo no yo no yo no vería el tema de que tenemos que convencer a los cristianos tenemos que convencer a la clase política es otra cosa porque ahí está el 50 en el 30% yo tengo que convencer es que no es un tema de convencimiento ideológico estoy de acuerdo con lo que tú dices que sería razonable a eso y a los europeos y a los europeos hay que convencerlo también ¿por qué? porque eso para los democráticos y por lo tanto lo que tengo que hacer es una lucha política y a los cristianos como si eso me diera a mí una marca de mira hasta los cristianos y tal hombre a veces los propios esta gente de generaciones cristianas en el tema de las inmatriculaciones pues se han portado de maravilla porque han sido un ariete dentro de la iglesia para criticar a su jerarquía ahora estamos en la minoría la jerarquía nosotros tenemos que hacer lucha política es el argumento que para los creyentes tal no es pero es un valor democrático no es un tema de que los ateos tenemos que convencer a los creyentes me vale bien que se le diga eso pero eso es lucha política perdona perdona Juanjo católica y no católica sería bueno que conociera hasta qué punto nos beneficia a todos también a los creyentes a los que se sienten creyentes la lejidad la lejidad tú lo has visto antes muy bien es unión es unir es hacer compatible la diversidad social que tenemos y una vez la esposa de un personaje que no quiero nombrar catalán que decía que tal como venían las cosas que en España corríamos el riesgo de que un día nuestras iglesias se convirtieran en mezquitas si un día la sociedad española la sociedad los ciudadanos no asumen que necesitan creyentes o no creyentes ser laicos a lo mejor quienes más lo van a sufrir son los que hoy en ambos se sienten católicos y cuando la sociedad tal como vienen las cosas un día tenga mayorías de otras confesiones si a esta sociedad no hemos logrado hacerla laica los tiempos de nuestros hijos y de nuestros nietos pueden ser terribles lo dejo ahí lo dejo ahí porque si pensamos Adolfo de que esto es un tema de que vienen a invadir las otras religiones la religión entra en lo público y malo porque las autoridades por definición se creen que son los poseedores de la verdad y cuando estoy en la verdad yo creo que todas estas reflexiones vienen bien nos van a muy blando pero mi mensaje desde Europa laica precisamente abierto a la crítica y abierto a todo lo que sea es que esto es una lucha política que tiene su componente pedagógico su componente de trabajar con los creyentes pero que de mucha política como ayer estaba queriendo que también no es la misma línea que en el que me dio la política pero hay que empujar de los ciudadanos entonces claro si hay gente que esto consideran que ser laicos es ser ateos y así pues no esto no va conmigo porque yo soy religioso entonces entonces hay gente que se consideran religiosos a lo mejor son hombres solo porque luego ni practican ni nada ¿no? es decir bueno que no quieren meterse en esto porque piensan que no es conmigo sino más conmigo entonces yo iba a preguntarte y aparte de la sociedad de habla que ella sabemos un poco como él pero hay mucha gente que sea que sea pacitario del laicismo aun siendo religiosos aun siendo teniendo el nombre de católicos o por lo menos en consideración de que son católicos y así si hay mucha gente aquí yo me lo voy a ver es muy difícil encontrar a gente que pensáis gente que sea que sean religiosos o que practiquen o no pero que ganan los niños o no puede ser que vayan los concejales a una procesión no por favor pero yo te sole yo vuelvo a decir lo mismo que todo suma pero aquí no es un tema de buscar convertir a los creyentes en laica porque no es una comisión y aparte es que yo en nuestro boletín de afiliación Europa Laica puedes imaginar nosotros no preguntamos a nadie nada es que ese es el tema es que yo no le pregunto a nadie yo le pregunto bueno le pregunto va implícito tú en el adictivo tú estás de acuerdo con el concepto que estás esa es la lucha que tenemos que es lo que pasa que si no se explica bien pues la gente piensa de que esto es un tema ideológico y como aquí las ideologías están puestas así en el tradicho por entonces pero cuando se explica bien es que tenemos más democráticos es que merece la pena es que tenemos aquí ejemplos concretos no hace falta preguntarles oye tú tú no sé cuánto a ti te parece bien que se vayan 12.000 euros de todos los españoles para una organización privada 13.000 millones 13.000 millones bueno y ahora hay que intervizar ah pues sí bueno muy bien pero que lo sepa el laitismo defiende ahora mismo ahora mismo de cara de cara de cara al mes que viene de cara al día 1 de abril de cara al día 1 de abril empieza la campaña del IRPF ¿qué podemos hacer? pues mira vais o se organiza desde quien quiera organizarlo descolgarse de la página web de Europa Laica el díptico díptico de las hojitas de explicar qué es lo que pasa con el IRPF a dónde va el dinero y por qué en nuestra opinión no es que más ninguno tiene sacáis copias sacáis copias y si no tenéis capacidad para ir al mercado un día a repartir por llevar aquí y a aquel que no sé cuánto que no vaya a escupir a priori se puede hacer cosas nosotros en Madrid creo que ahora ya por el tema del zoom pues ya parece que nos hemos remodido y vamos en la campaña tres días a la semana a la puerta del Ministerio de Hacienda la agencia tributaria donde la gente va con esto que venía ya con el IRPF hecho pero algunos venían a preguntar esto es el vota vota entonces ¿qué es lo que pasa? bueno bueno pues esta es la idea que precisamente al final quizá se ha llegado a la conclusión es que este tema es un tema de acción política no es un tema religioso sino que es una implicación política y cuando desde la coordinadora provincial acordamos meter este tema esta era nuestra idea enfoquémoslo desde nuestro punto de vista nuestras obligaciones a hacer política nuestra vocación también pues hagamos en este campo espero que haya que haya sido interesante yo lo digo un saludo tienes tú también ahí conmigo gracias gracias